En el fondo comparto lo de Elisabeth y Daniel que acá lo importante es la reconstrucción, tiene que ser una reconstrucción rápida antes del invierno porque todavía tenemos adultos mayores y niños viviendo en carpa y eso es indigno, eso es indigno. También quiero recordar que mañana se cumple un año del asesinato de la suboficial mayor Rito Olivares que fue asesinada a sangre fría brutalmente en Quilpuega y le quiero mandar un abrazo a la familia, quiero mandar un abrazo a carabineros de Chile, la institución que se saca la mugre día a día, sobre todo las catástrofes que han estado ahí al pie del cañón, policía, investigaciones, las fuerzas armadas y que nunca más vuelva a pasar una tragedia como pasó con Rito Olivares que mañana se cumple un año, llamar a las autoridades que se hagan cargo de la seguridad. Lo del incendio es una parte y hay que trabajar fuerte, rápido y duro para la reconstrucción, pero también tenemos otro lado que venía de mucho tiempo que es la inseguridad que tiene nuestro país y la inseguridad que tienen nuestras comunas y para eso hay que trabajar todos unidos. Y solo eso, recordarla con mucho cariño, darle un fuerte abrazo a la tenencia del Bellotto que lleva su nombre y para que nunca más vuelvan a tocar un carabinero en Chile. Solo eso.